El Tribunal Electoral de Ande le comunica a toda su afiliación que en este momento nos encontramos trabajando en conjunto con los diferentes departamentos para desarrollar los traslados y la revisión de los padrones electorales. Próximamente estaremos enviando vía mensaje de texto el link y también lo estaremos publicando en los diferentes medios oficiales de Ande para que usted revise en qué lugar le corresponde votar o realice su traslado electoral. Muchas gracias.